El pueblo de Kirovski, en la península de Kamchatka, floreció durante un breve periodo de tiempo, durante los años 60 del siglo pasado gracias a los puestos de trabajo que ofrecía una factoría de conservas de pescado. Aislado del núcleo urbano, los desastres naturales, sobre todo las inundaciones, azotaron el pueblo en más de una ocasión hasta destruirlo por completo. En la actualidad, poco queda de este lugar más que un edificio de tres plantas en ruinas y al que parece como si un monstruo lo hubiera querido engullir dejando el recuerdo de sus fauces en su estructura. Como todo lugar abandonado, ha generado todo tipo de teorías y leyendas. La más famosa relaciona a Kirovski con extraños experimentos realizados por los soviéticos durante la década de los años 60. Se cuenta que un hecho insólito tuvo lugar a orillas de la playa, cuando cierto día el mar retornó a la arena alrededor de 6.000 dedos humanos amputados. Las cifras cuadraban con el total de dedos de los habitantes, que supuestamente habían desaparecido de sus casas sin motivo tiempo atrás. No deja de ser una leyenda urbana o una teoría popular. Lo cierto es que en el año 1964 se evacuó a todos los habitantes del pueblo sin una explicación ni por parte de las autoridades ni por parte del gobierno de la antigua Unión Soviética.